¡Hola, neusianos! Hoy abrimos sección de Palabrita Neusiana y con provechos de Neusiana que se me ha ocurrido hacer un vídeo corto, que es 5 libros que todo lector ávido y fantástico debería leer que obviamente, pues esto es muy subjetivo porque son libros que he elegido yo que como digo 5, podría decir 50 pero digo, bueno, voy a decir 5 que tengan algo, que tengan algo que me parezca interesante quizás no porque sean los que más os van a gustar pero que os aporten algo como lectores y bueno, he puesto 5 el primero que he puesto ha sido La metamorfosis, de Kafka como veis es muy cortito, es un libro realmente fácil de leer a todo el mundo no le encanta también tengo que decirlo, pero yo creo que tanto si te encanta, que a mi personalmente me gustó mucho como si no te encanta yo creo que te abre ideas y te plantea preguntas que son muy interesantes que eso también es muy interesante en la literatura yo creo que este libro habla mucho sobre la sociedad sobre cómo masacramos y dejamos de lado siempre a los que son diferentes ya sea por altura, peso, raza la intervención sexual género, gustos me da igual somos malos somos de discriminar de señalar al diferente al que es raro al que piensa diferente al que siente diferente y cómo lo convertimos en un bicho que haga que se sienta un bicho y se esconda debajo del sofá ¿sabes? entonces creo que eso es realmente importante e interesante leerlo porque es muy cortito y cuando te lees esto piensas y te planteas cosas y creo que esa es la gracia de este libro más allá de que te encante la historia o no te encante porque también es difícil igual es más complicado que te encante porque es una historia difícil pero al menos si consigue plantearte según qué preguntas y consigue que pienses en según qué cosas habrá hecho su cometido entonces en esa idea de que este libro que haces de pensar para mí yo creo que una vez has leído este libro que es más corto más simple más concreto sobre pensar creo que el siguiente libro que debería leer todo el mundo bueno los siguientes libros que debería leer todo el mundo son las dos distopías madre de Fahrenheit 451 y 1984 de Orwell estos dos libros son brutales sobre todo en la sociedad en la que hoy estamos este porque habla principalmente de la importancia de la cultura la importancia de los libros del saber y cómo la sociedad le interesa entre comillas que no sepamos porque cuanto menos sabes más fácil es adoctrinarte y más fácil es aborregarte y hacer que hagas lo que ellos quieren comillas comillas y esta es la sociedad del gran hermano del odio por el odio del unos contra otros del que te adoctrinan y del dos más dos es lo que yo te diga ¿vale? entonces en este libro aprendes muchas cosas y te planteas muchas cosas de la sociedad de hoy en día y con este libro pasa exactamente lo mismo solo que este está por ejemplo más relacionado con los libros y yo creo que tanto uno como el otro son libros que debemos leer sobre todo por ejemplo la gente joven yo cuando dicen lecturas obligatorias lecturas obligatorias en bachillerato pon estos libros o sea planteale a la gente joven que piense y que respondan no que memoricen y repitan no 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 que piensen que piensen críticamente y digan me gusta o no me gusta me he planteado esto me recuerda tal porque esto al fin y al cabo esto es Black Mirror y Black Mirror es una serie que a mucha gente joven le gusta pues es esto ¿en qué se inspiró Black Mirror? seguramente en libros como estos y en El mundo feliz de Aldous Huxley y en Nosotros de Zamiatín y ese tipo de libros y creo que es muy interesante leerlos y creo que es importante que se lean en cualquier edad pero la gente joven esto pero leer esto de parte crítica no leerlo como si fuera una novela normal tienes que leer esto y pensar y yo creo que aporta mucho luego ya siguiendo con el pensamiento siguiendo con el pensamiento pero desde una perspectiva diferente de viajar de creer de fantasear tal creo que es muy interesante incluso de gente más joven leer El Hobbit yo no creo que aunque sea un libro pequeño porque es un libro para niños pero yo creo que aunque sea un libro para niños yo no se lo recomendaría a nadie de 8 años que lo lean tus padres adaptado pero esta edición mínimo 16 pon 14 y 16 años según el niño según el niño 18 porque El Hobbit aunque sea para niños no es Narnia no es Harry Potter entonces las pelis son muy guays las puede ver cualquiera pero El Hobbit es denso o sea Tolkien no sabía escribir fácil entonces para leer escribir hay que tener ganas también es un libro que es un poco gordito esta edición me parece fantástica y maravillosa sé que más de uno la tenéis y creo que este libro es muy bueno porque te habla de muchas cosas y además el universo de Tolkien creo que es brutal es verdad que es muy denso y es verdad que mucha gente lo abandona porque Tolkien se iba por las ramas de describir las cosas 25 veces pero el mundo que llega a crear Tolkien o sea tú cuando te acabas en el Silmarillion dices Dios de mi vida que mente tenía este hombre y con El Hobbit es a pequeña escala pero es precioso porque habla de correr riesgos de vivir una aventura de amistad de corazón de la caída de una familia entera porque esto es un libro que como acaba una familia realmente y bueno yo lo disfruté muchísimo pero muchísimo y creo que para mucha gente joven y no tan joven es un libro que vale muchísimo la pena y que cualquier lector que disfrute leyendo tiene que leer este libro otro libro que bueno lo he dejado al final pero no era mi intención pero bueno de la manera que me he puesto hablar tenía que dejarlo para el final hablando de fantasía y tal yo creo que todo el mundo al menos una vez en la vida debía leer Harry Potter están aquí detrás no lo saco porque a vez es Harry Potter es verdad que mucha gente opina que si no los empiezas a leer con 11 años luego ya no los disfrutas pero yo discrepo completamente yo creo que Harry Potter es un libro tan bueno y tan interesante que lo leas cuando lo leas si estás dispuesto a darle una oportunidad te puede gustar yo creo que es un libro que le puede gustar a gente de 50 años y le puede gustar a niños de 9 o de 15 porque Harry Potter tiene su qué tiene su magia es un libro que tiene su magia no es la octava maravilla pues seguramente para mucha gente no a mí me encanta también me ha acompañado mucha época de mi vida y para mí fue lo más pero yo creo que Harry Potter enseña muchas cosas porque Harry Potter tiene muchísima metáfora de muchísimas cosas exactamente igual que la metamorfosis solo que la metamorfosis todos lo vemos claro y en Harry Potter no y en Harry Potter se habla de racismo se habla de clasismo se habla de machismo se habla de LGTB no de manera clara pues igual no igual no te lo dicen no sé quién es gay vale pero se habla está intrínseco dentro del libro y se normaliza totalmente y se habla de la magia y de creer y la amistad y la familia y la importancia del amor de querer a los demás no simplemente el amor romántico el amor el querer el querer a tu amigo a tu padre a tu hermano a un profesor y de cómo nuestras circunstancias y nuestras decisiones son las que hacen que el futuro sea el que es entonces yo creo que Harry Potter más allá de lo que significa para los que nos encanta los Potterheads es un libro es un libro que es literatura buena es literatura que le puede interesar a la gente tengas la edad que tengas y el último libro lo he dejado para el final porque creo que este libro ya hay que leerlo cuando tienes una trayectoria ya lectora cuando hayas leído según qué libros cuando ya te has formado un poco porque yo creo que no es un libro que sea accesible de primera mano pero que creo que hay que leer que es Los Miserables de Víctor Hugo a mí me encantó me costó también leerlo un montón pero me encantó pero es un libro muy duro y es un libro denso o sea a Víctor Hugo le pasaba exactamente igual que le pasa a Tolkien y a muchos otros autores grandes no tenía sencillez cuando escribía entonces sus libros son densos entonces tú tienes que leer Los Miserables con mucha calma yo me lo leí pues 5 o 5 meses y además en medio leí otros libros y lo iba leyendo pues poco a poco cuando me apetecía cuando tenía un rato y es una pasada o sea es verdad que hay descripciones de París y descripciones de cosas que era como y a mí que me importa es verdad es cierto yo lo reconozco hay momentos que decía pero esto qué es pero la complejidad de la historia de Jean Valjean de cómo evoluciona de los personajes que salen de cada detalle de cómo habla de la revolución francesa de cómo la gente de la calle sale y dice hasta aquí hemos llegado y se la juegan todos sabiendo que tienen horas de perder esa fuerza es que es impresionante y como lector vale muchísimo la pena leerlo exactamente igual que digo que a mí por ejemplo la literatura rusa no me llegó y lo intenté que también todo se ha dicho Crimen y Castigo me parece un libro muy interesante que es difícil pero es muy interesante y en cambio Guerra y Paz a mí no me gustó nada históricamente vale pero para ser históricamente prefiero leerme un libro o ver un documental sobre Rusia no leerme ese libro en cambio creo que Los Miserables sí consigue hablarte de cosas históricas pero sí tiene una profundidad literaria suficientemente importante como para que haya que leerlo y creo que eso hay pocos libros que lo consiguen obviamente esto es mi opinión obviamente habrá gente que opine igual o que no opine igual pero es mi opinión y bueno esos son principalmente los cinco libros que en verdad son seis y si contamos Harry Potter y que son siete pues ya son unos cuantos más pero bueno digamos las cinco historias que creo que todo lector todo lector que disfrute leyendo debería leer como yo siempre ponernos en tu vida y serás más feliz ¡Nosiano!